Se va a hablar sobre la política de alianzas, se va a hacer una propuesta al Congreso y se va a debatir sobre ese asunto. Abre las puertas para que el PRD pueda acompañar estas operaciones presidenciales tías al año 18. Vamos a esperar a lo que resuelvan los congresistas mañana. Es justo que Barrales, después de estas elecciones de 4 de junio, haya abierto los brazos. Vamos a esperar a lo que se va a definir en el Congreso mañana. No nos adelantemos porque es una propuesta que se va a hacer al Congreso, se va a debatir y se va a aprobar o se modifica. La máxima autoridad de Morena es el Congreso Nacional y mañana se reúne y se va a tratar este asunto. Son muy buenos los periodistas, ¿verdad? Mirones profesionales, las quiero y los quiero mucho. Por otra parte, yo mirando a través de las creaciones de la ley del señor Interior. Vamos a esperar el Congreso de mañana. Vamos a esperar el Congreso. No, hasta mañana. Hasta mañana vamos a hablar. Vamos a hablar.